Hola esponjillos, los poríferos son animales acuáticos, no tienen aspecto de animal, viven fijos al sustrato, como veis no tienen una cabeza o un cuerpo aparente. Generalmente son marinos, aunque hay algunas estrellas que son de agua dulce. Respecto a la forma de su cuerpo, la mayoría son asimétricas, no tienen forma. Aquí la veis esta roja que está tapizando la ropa. Y hay otras que tienen forma de saco. Respecto a su forma, vamos a decir que son irregulares o asimétricas cuando no hay un plano de simetría, cuando no puedo dividirlas en dos partes iguales. Sin embargo hay otras que sí puedo dividirlas en dos partes iguales y además de varias formas. Por ejemplo, este plano la dividiría en dos, este plano de aquí la dividiría en dos partes iguales. Puedo hacerlo varias veces, por lo tanto, es una simetría radiada. Respecto al cuerpo, pues veis que la pared está compuesta de muchísimos poros, que es por donde entra el agua. Y hay un poro más grande, un agujero más grande que se llama ósculo, que es por donde sale el agua. Además, el interior puede estar formado por cámaras y canales. Aquí veis un poro, por donde entraría por un canal a una cámara, otro canal a otra cámara. Y generalmente, en el centro, tienen una cavidad central que se llama atrio. Conforme la esponja es más gruesa, pues el atrio es más pequeño. Aquí veis que hay esponjas muy delgaditas y que tienen un gran atrio. En esta diapo, pues veis la circulación del agua. Desde fuera, entrando por los poros, hasta el atrio, que es donde se produce el intercambio de sustancias. O sea, es que la esponja atrapa lo que necesita, como por ejemplo el oxígeno o el alimento. Y el agua sale filtrada hacia el exterior. Además, su cuerpo tiene unas espículas, que es su esqueleto. Aquí veis una forma súper variada y unos tamaños también bastante variados. Las esponjas pueden ser solitarias. A veces acompañarse de otras de su misma especie. Aquí veis estas que son de un tamaño muy grande. O bien, les puede gustar vivir con muchas esponjas de la misma especie. Este se le llama colonia. Aunque normalmente las colonias no están tan bien definidas. Serían como esta. O sea, que yo no puedo distinguir cuál es el individuo, cuál es la esponja individual en este grupo de esponjas. Son colonias amorfas. Aquí tenéis otra.